Que suenen los trombones mi compadallo, que suenen los trombones como Luis Silva Así es mi gallo, mi margo, y así suena el son del modelo pariente de mi compadallo ¡Vamos! 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 ¡A ver, le dan en contra el pequeño y grande agarro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba Guacat, camarita! ¡A todos los paisanos de Guacat, que saludos de todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!